Como ven amigos, ahora emprendimos esta aventura, esta expedición al volcán de tequila. Aquí está Alex, mi tocayo, además que sí corre muy cabrón. ¿Cuál güey? Está muy chida la experiencia, muy bonito. Está bonito, ¿verdad? ¿Sí les recomiendas venir? Mucho, mucho, sí tienen que venir, totalmente. Definitivamente, el bosque está pero hermoso, súper arbolado, árboles muy grandes. Chequen eso, ahí está Mike después de grabar con el dron un poquito. Pero vean esto, los árboles y este último tramo que recorrimos, subimos aquí por donde está todo el tendido este de la Comisión Federal de Electricidad, que llega hasta allá arriba, hasta esas antenas. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Un Cambio de Vida. Saluda a mi Mike. Saluda a mi Alex. ¿Qué onda? El día de hoy, acompáñenos a hacer este recorrido hasta la cima del volcán de tequila. También conocido como el Cerro de la Tetilla. Espero que lo disfruten. El día de hoy, acompáñenos a hacer este recorrido hasta la cima del volcán de tequila. El día de hoy, acompáñenos a hacer este recorrido hasta la cima del volcán de tequila. ¡Suscríbete! 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 vamos camino a la cumbre del volcán de tequila este es también conocido como el cerro de la tetilla y la verdad es que hacía muchos años que no venía yo creo que más de 10 años que no venía y la verdad es que el lugar está espectacular vean esto estamos en medio de un bosque precioso la verdad es que es algo muy bonito de esta montaña está totalmente llena de árboles un bosque muy denso lleno de robles de pinos y algunas otras especies que la verdad desconozco los nombres pero está está increíble vamos a seguir y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Saluda, bro. 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 Saluda, bro.